... ... ... Nosotros estamos muy contentos, de verdad honrados de poder estar aquí en la residencia de estudiantes, un lugar que además sé que es muy grato para usted, un lugar en el que siempre que Chabela Vargas viene a Madrid se hospeda y un lugar en el que está muy en contacto con Federico García Lorca, el poeta al que ha venido a honrar a España en el último viaje que está haciendo Chabela Vargas a nuestro país. ¿Qué significa Lorca para usted? ¿Qué significa Lorca para mí? Algo que no se puede decir, se siente, se vive. No puedo definir exactamente qué es lo que es, pero sé que es algo muy especial, que está conectada con el universo de una manera diferente. Con ella aprendes a llorar también de alegría, ¿no? A llorar de sentir, ¿no? Para Chabela es muy tenue la frontera entre los mundos de la realidad y la poesía, entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La muerte es lo más hermoso del mundo. Es así como una bailadora de flamenco, peluda y morena, y además agresiva. Chabela está de regreso de la vida, de regreso de la muerte. Entonces, por eso eso encuentro también con García Lorca, ¿no? Y a los mil años de edad, regreso a buscarte, Federico. ¡Gracias! ¡Gracias!